Para decidir si sigo poniendo esta sangre En tierra este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Sí, estamos haciendo el tico muy lindo Muy bien Estamos muy bien, la queremos, la maestra, la adoramos ¿Cómo te llamás? Esthercita Ya te habrá dicho Rosana, te hacemos las blondas de mortaja Y más o menos acá en postura son... Dividieron dos sectores porque no entramos todas acá Entonces tengo una tanda de chicas allá Y atrás en el fondo hay otro salón más chiquitito Que entonces allá les di para hacer la mortaja Y acá hacemos las blondas que ya son de 6 metros Después tienen todas máquinas industriales Y las manejan a todas ellas Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Dice, 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 dice No hace falta que lo digas Dice, dice, dice No hace falta que lo digas No es otra cosa espantosa Diga otra cosa espantosa Dice Pablo, buenísimo Gracias Pablo ¿Qué tendrá ese petiso? Yo quiero sentar a mujeres que demás si cometís Pero no decís lo quieren ¿Qué tendrá ese petiso? Para sentar en el siguiente De tomar los melanchimos Alếmanes patos de dientes Ese te quieto Cuma ironía Y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón como un destino tan cruel, tan difícil de torcer, y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor. Gracias por ver el video.